Ah, no te voy a caer Esperame No, 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 no No Acá, negro, acá Mira como lo esquivo Mira como lo esquivo Me mato Ay dios, dios, dios Ay dios, dios, dios Oye y ese? Y ese, y ese, y ese ¿Quién es ese? ¡No! ¡Vuelve! Se mato, putudo ¿Te mataron? No, 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 no No, no, no Salta pues Ya ¿Morir? No, no No soy inmortal ¿Qué? No soy inmortal Ay, yo pensé que te, o sea No sé que te habían hecho mal Oh, oh, oh Sube, 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 sube Yo me voy a morir ahorita Ay Ah, me quedo acá Yo no me muevo, wey ¿Dónde vas a subir? Estoy yendo, estoy yendo Acérdate que no sé cómo te lo exportaron La verdad Uy, uno subió ¿Dónde? Oh, oh ¡Nooo! ¡Qué miercoles! Me mató de una suelta en la M4 Chavare Me animó Nos teletransportamos de nuevo Eso Y ahora vamonos ¿O te teletransportas? Entras al mapa Con escape No, no, no O sea Eliges el punto predeterminado Donde quieres Y después aprietas tap T ¿Cómo elijo el punto predeterminado? O sea, el puntito rojo puede Marcas en el mapa Donde quieres ir Nada, boludo Ni idea, entonces ¿Y cómo lo dices? ¡Oye! No me dices Yo casi preso así No me meto otra forma ¡Aaah! En el mapa aprietas este... El rojito, donde quieres ir El clic derecho Bueno, y después ya sales de ahí Y en el juego aprietas tap T Tap T juntos Ajá Nada, a mí me parece para escribir No, no sé Ay, que no se muere Ay, que no se muere Muérete Con pistolita te mato Con pistolita Con pistolita Con pistolita No Muérete Caracho ¿Qué pasa negro? ¿Qué pasa negro? ¿Qué pasa negro? ¿Qué pasa negro? En lugares altos porque están Bazookas deben estar también ahí por eso Claro, chistoso Tú sabes volar Yo no Es que me enseñó el maestro Goku Bueno, yo solo me sé teletransportar Este es mi desventaja Yo no puedo Estamos en equilibrio Acá negro, acá Ahora Ahora sí Te escondes negro Te escondes negro Te escondes negro Apareces negro No, me mató el negro 44 Negro de mi Negro de miércoles Ahora sí los voy a violar a todos No, a mí no, chistoso Somos equipo Si no me muero Yo no me muero Van a morir Van a ver Me voy a rey Maté a todos No No, no Cocu Cocu no Me voy Ya, ya, ya Ya te dejé Sale, sale, yo te cubro Ya, ya, ya Te tengo para un pedo Para un pedo No mames Salta, Cocu Salta No llego Vamos Vamos haciendo parkour No llego, boludo De hecho Eso Soy mi pro Yo haciendo parkour Eso Ya Ahí está Ahí está Te está lanzando de grananta No me va a matar Suma Soy poderosa Oh, no Está que corres Ah, no OOOOHOHOHOAN prací Ah, la mierda, ¿es ese? ¿Por qué mata a Kevin, ah? ¡Es talage este boludo! No sé, ay, ¿dónde estuve? Me lanza una molotov Como ese sí me va a matar Muérense ¿Por qué se sale? Dice un boludo, parece que a él también se le cierra el juego ¡No! ¡No! ¡Me quema el maldito! ¡Esta eres tú! ¡Casi te la pongo! ¿Qué pasó el fuego? ¡Ven acá! ¡No! ¿Los autos explotan? ¿Los autos explotan? ¡Sí! ¡Ah, la mierda! Pero si es que está alguien dentro del carro Si no, no Kevin, ¿cómo estás? ¡Ah! Yo estoy ahí en el callejón donde está Explorando ¡Negro y mierda! ¡Ven acá! ¡Muere! ¡Muere está! ¡Ah, me voy! Yo lo mato, mira ¡KuKu! ¡Ayudame! Ay mira ese, ese, ese.. ¡Ese ahí! ¿Qué tiene ahí? ¡Ese elite 것도 o no sé qué miércoles! Yo voy a poner ahí, yo voy a poner autos, espérate Viene que estoy ahí corre porque sabe que soy invencible, bueno no soy invencible pero soy muy pro Vamos a poner radio, radio, sube sube sube, ponte la minigam No 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 me equivoqué el botón, espera, espera, ven acá, ven acá boludo, acuérdate que me van a matar, me puede matar, ven acá Goku, espérate pues Goku, me voy a morir también Me la voy a matar ya, que ahí está, oye, no puede chistón, me acabas de robar el vehículo Y me matas, ah no me bota el negro, puta madre Muerto, ya está Vuelve acá, vuelve acá Es que ya me puse como pasajero, se me tildó No, no, te desapareciste Se me, se me cerró, no se me cerró, se me, se me colgó el juego Ay, no debía haber hecho eso, te hubieras bajado primero Ahí está, ahí está, ahí está Ya, sube, 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 es que ha aparecido otro carro Ya, ven, ven, rápido, 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 rápido Está, 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 está Con Jadis, bueno Mátalo Pero voy a ponerme la minigam, saca, saca Para, para, vente Ya, rápido Ya, vamos Vamos a meter estos cabrones Ya, ya, lo bueno es que... Ya, ahí mátalo Con minigam Mátalo Mátalos, ahí, ahí, de frente Te mueras tanto Qué difícil apuntar con esto Intento no moverme mucho Solo estoy así Muerto Mata el coche, sube Mátalo Mátalo, ahí, mátalo, ahí Ahí está, muerto Explotó el negro, pobrecito Ay, Dios mío Muy bien, volvamos a la zona de guerra Ahí está, ahí está, ahí está Este boludo es lag Este boludo es lag Intenta matarlo, intenta matarlo ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está? No lo veo ¡Oh! Explotó, explotó, explotó ¡No! Me morí ¡No! ¡Qué mierda! ¿Por qué te moriste? ¿Tú te moriste? No ¿Cómo que no? Si estabas en el mismo auto No sé, el carro, el auto El auto no, no, no No ha explotado en mi Como quizás como tú lo has creado ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Yo lo mato, yo lo mato Mátalo a este negro mío Yo lo mate, yo, yo lo mate Muerto Ya, vamos Kevin Ya, 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 yo subí, yo manejo, yo manejo Oh Oh, rebe, rebe Ponte la minigan, ya ¿Tienes la minigan, no? Uy, me compiusto la boludo ¿Ya has compiusto? Aléjate nomás de... ¡Oye! ¡Se me cerró! Creo que se te cerró. Sigue conduciendo tú, quizás algo se me ha minimizado por algo. Sí, porque acá te ha salido el reloj de arena, que significa que estás en pausa. ¿Qué ha pasado, carajo? I don't know. ¿Por qué se ha minimizado por algo? ¡Estos bien nos han perseguido hasta acá! ¡Déjate nomás, boludo! ¡Corre! Se han juntado los huesos. ¡Oye! ¿Qué fue? ¡Nos quitaron el auto! ¡No! ¿Qué hiciste, carajo? ¡Eres un boludo! Voy a morir, voy a ver cómo me van a matar. ¡Ya, apareció! ¡Tienes que subir al auto! ¡Está colgado puesto! ¡Coño! ¿Dónde coño estás? ¿Desapareciste? Voy a matarlos, voy a matarlos a todos, van a ver. De vuelta estás en el barrio, ¿no? Los voy a matar a todos. ¡Espérame! ¡Ya, ya llegué! ¡Muerto! ¡Oh, es Kevin! ¡Ocelio! ¡Me atraqué! ¡Ya, ya, ya! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ahora sí! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ya, para terminar! ¡Ya, para terminar! ¡Vamos a destruirlos! ¡Están por allá! ¡No sé! ¡No, no! ¡Están por allá! ¡Estoy viendo en el radar! ¡Estoy viendo en el radar! ¡Ay, caramba! ¡Es que mi cámara está en perspectiva! ¡No! ¡No estoy yendo! ¡No estoy manejando! ¡Ah, bien! ¡Es para que se vea mejor! ¡El auto va a explotar! ¡Ya! ¡Ahora ya no! ¡Ja, ja! ¡Eso te permite! ¡Ahí está! ¡Mátalo! 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 ¡Se pone en pausa! ¡Cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¿Hacés qué? ¡Ahí mátalo! ¡Por el vidrio! ¡Me la suda, Kevin! ¡Me la suda! ¡Ya! ¡Por el vidrio! ¡Está en reloj! ¡Sí! ¡El maldito! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Apenas sale lo mata! ¡Ya! ¡Sube, sube, sube! ¡Con la minigam! ¡Sube! ¡Sube tu auto! ¡Va a subir, ya! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Encima! ¡No puedes ni saltar! A ver... ¡Ah! ¡Es que estoy con la minigam, pues! ¡Un arma pesada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Otra vez en tu carro! ¡Es que estoy con la minigam! ¡Ahí está! ¡No! ¡Oh! ¡Ehh! ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos a buscar otro lugar! ¡Vamos a matarlos a todos! ¡Oh, Lesslie! ¡Ay, empezó! ¿Qué? ¿Te caíste? ¡No! ¡No sé! ¡Un ratito! ¡Ah! ¡Quédate, quédate, quédate! ¿Qué fue? ¡Ya, ya! Te vi que volaste en frente mío, volando! Mejor me arrodillo por si acaso ¿Con cuál me arrodillaba? Con minigam no puedes, es con la letra C Pero no puedes, es un arma muy pesada ¿Qué puede? Al menos que te pongas por el momento Un arma base y después cambias a la minigam Ya Entonces con esto vamos a ir por ahí Y ya para terminar con esto vamos a buscar a alguien más No sé Ahí está, tengo un nitro No sé, haciendo click No te choques No, no No te choques Mira me mandaste abajo de la tierra ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Cómo que caigo? Ahí está, ya reaparecí ¿Ves lo que haces? ¿Ves? Vamos a venir Hasta ahí nomás lo vamos a dejar Espero que os haya gustado esta parte De GTA San Andreas Multiplayer Y nos vemos en el próximo video ¡Ves a me mates! ¡No! 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 No sé que eres un pajero Me quedo enfrente ¡Ay! ¡Ay! Nos vemos Nos vemos ¡Ay! Nos vemos ¡Chao! ¡Nos vemos ¡Ay!